¿Es todo lo que tienes, dragón? ¡No debí preguntar! ¡Mochila cohete! ¡Rider, ayuda! ¡Giro en 730 grados! Marshall, te enviaré refuerzos. ¡Chase, Skye! Necesito que ambos distraigan al dragón. ¡Chase se hará cargo del dragón! ¡Yipi! ¡Este cachorro va a volar! ¡Tranquilo, Marshall! ¡Tu escorta ha llegado! ¡Sí! ¡Cañón de pelotas de tenis! ¡Cañón de agua! ¡Pinta! ¡Tú la llegas, dragón! ¡Pinta! ¡Tú la llegas, dragón! ¡Pinta! ¡Yuju! ¡Estoy aquí! ¡Es mi oportunidad! ¡Rider, estoy en el cuartel con Kali. ¡Vamos a despertar a Katie! ¡Genial, Ricky! ¡Cachorros, mantengan ocupado a ese dragón solo un poco más! ¡Entendido! ¡Ya llegamos, Kali! ¡Ve a despertar a Katie! ¿Kali? ¡Mi dulce gatita! ¡Rider! ¡Kali rompió el hechizo! ¡Katy despertó! ¡Buen trabajo, cachorros! ¿Estaba bajo un hechizo? Pero eso no es lo más extraño. Tuvimos que llevar a Kali porque... ¡Había un dragón gigante de ojos rojos con enormes alas! ¿Que escupía fuego y humo? ¡Ese mismo! ¡Eso no es bueno! ¡No te asustes, Katie! ¡Te sacaremos de ahí muy pronto! ¡No! ¡Me refiero a la forma en que el dragón llora! ¡Sus bigotes están enredados! ¡Con razón! ¡Estaba molesto! Si pudiera llegar a la espalda del dragón, podría arreglar sus bigotes. Está bien. Iré allá en unos minutos. ¡Cohetes! Hola, amigo. ¿Está bien? No voy a lastimarte. ¡Shh! ¿Está bien? Ven, chico. ¿Me das un paseo? ¡Ahora déjame ver esos bigotes! ¡Listo! Yo tengo este helado. Tranquilo, amigo. ¡Tarán! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Gracias, dragón. Y cuando tengas problemas, solo ruge por ayuda. Pero sin el fuego, por favor. Creo que es muy tierno. Como un grande y adorable dálmata. Solo es un gran dragoncito. ¡Con aliento a barbacoa! ¡Marshall! ¡Despierta! ¡Te vas a perder la obra! ¡Me quedé dormido! ¡Rápido! ¡Nos perdemos la obra! Y ahora que te sientes mejor, dragón, puedes volar a tu hogar. ¡No te acuerdas! ¡Esto es vergonzoso! ¡Alakazam! ¡Alakazuno! ¡Que las dos mitades de dragón se conviertan en uno! ¡Tarán! ¡Y este es el fin!